La película comienza con Johnny, un vaquero de la época western. Siendo un hombre de color, es imposible no llamar la atención al momento de su llegada. Unos segundos después saca una bala de su bolsillo, la cual tiene un nombre escrito, Brett Clayton. Con su arma cargada, Johnny espera pacientemente en la cantina, mientras mantiene un ojo en el banco al otro lado de la calle y otro en su vaso con whisky. Luego de unos minutos, escucha un alboroto afuera. Unos hombres igual de malos están apaleando a un joven y a su esposa, causando que el protagonista intervenga por el bien de la joven pareja. Luego de una corta pero emocionante pelea, Johnny es rodeado por los habitantes del pueblo, que lo apuntan con sus armas hasta que llega el sheriff para ponerlo bajo arresto. Ahora que está tras las rejas, los oficiales no dejan de hablar de cómo no han colgado a un negro en un largo tiempo. Es algo que solían hacer seguido, pero ya nadie viene al pueblo. Justo cuando van a preguntarle a Johnny por qué ha venido, un anciano aparece y les informa que Brett Clayton y su banda están robando el banco. Lo que Johnny había estado esperando está pasando y él está atrapado en una celda. Es aquí cuando damos un vistazo al pasado, cuando el protagonista solo tenía 10 años. Él y su padre hacían un espectáculo de tiro en el que entretenían a la multitud y ganaban el suficiente dinero para subsistir. Brett Clayton estaba entre la multitud y la idea de que las personas aplaudieran con fuerza las habilidades de una persona de color. Le parecía abominable, pues es un hombre tremendamente racista, al igual que su banda de ladrones. Después de robar el banco y asesinar a todos los presentes como es costumbre, Brett y su banda escaparon sin dejar rastro. Hasta esa noche, cuando regresó para retar al padre de Johnny a un duelo donde lo mata frente a su hijo. De regreso en la actualidad, la sentencia se ha hecho y los oficiales se preparan para colgar a Johnny por sus actos. Por suerte, la pareja que salvó el día anterior no planea dejar que su héroe muera, y han traído a su familia para que los apoye, salvando así a Johnny de su inevitable muerte y devolviendo sus pertenencias que han robado de la comisaría. Con una nueva oportunidad para vengar a su padre, Johnny huye hacia el desierto para alejarse de los oficiales que lo persiguen, pero la escasez de agua causa la muerte de su caballo, y muy pronto seguramente la de él. Por suerte, se ha encontrado por Percy, su hermano de color que ha elegido el camino de Dios y se desempeña como reverendo. Este se dirige hacia un pueblo cercano donde planea fundar una iglesia. Los sobrevivientes se hacen amigos y planean viajar juntos hacia el pueblo que Percy ha elegido para echar raíces. Sin embargo, el camino es peligroso, pues está lleno de indios que asesinan a las personas que traspasan su territorio. Durante un ataque, Percy es tomado como rehén, y Johnny ha tenido que huir en su carreta para evadir el mismo destino. En la carreta, encuentra cartas de amor enviadas a Percy de una tal Bessie. Ella le dice que está ansiosa por conocerlo finalmente, y le informa que ya tiene una casa en donde podrán vivir cuando llegue. Con esta oportunidad de una nueva vida, Johnny, creyendo que Percy ha muerto, decide tomar su lugar, usando su sotana para hacerse pasar por el nuevo reverendo del pueblo. Percy, por otro lado, está teniendo un destino peor que la muerte. El jefe de la aldea india ha decidido que es apto para casarse con su hija, y se ha preparado una boda inmediata para unir sus destinos. De regreso con Johnny, ha llegado a Hope Springs, un pueblo hermoso donde las personas de color comparten la vida sin ninguna señal de racismo. Aunque viven en paz, tienen un fuerte sentido por la ley, y el sheriff desconfía de inmediato de este nuevo pastor que ha llegado al pueblo, sobre todo porque los pastores no llevan armas, así que le pide recitar algunos pasajes de la Biblia, poniéndolo en una situación comprometida. Afortunadamente, Bessie ha visto la carreta, y está segura de que su príncipe azul ha llegado. Después de usar lo que leyó en las cartas, Johnny logra convencerla de que es Percy, y ella lo salva de los oficiales. Ahora que es el nuevo pastor del pueblo y se ha ganado el favor de los oficiales, que finalmente lo han dejado en paz, Bessie lo lleva a la que será su nueva casa. Allí lo esperan los fieles feligreses para darle una bienvenida. Todos están ansiosos por escuchar el sermón del domingo, ya que resulta que cinco comunidades cercanas vendrán para asistir a la inauguración de la nueva iglesia. Incapaz de dar un discurso religioso, Johnny ha optado por escapar, pero es sorprendido por Ned, quien le entrega las llaves de la caja de seguridad que la iglesia conserva en el banco, donde hay más de 5 mil dólares que estarán a su disposición luego de la inauguración. Percy, por otro lado, se las ha arreglado para escapar de su horrorosa esposa y ahora se dirige hacia Hope Springs y a su amada Bessie. Mientras todo esto sucede, finalmente conocemos al villano de este pueblo en particular. Su nombre es Shelley y ha estado falsificando documentos para hacerse con las tierras de las personas, y quien se niega a firmar termina muerto, justo como el antiguo pastor. A la mañana siguiente, Bob, un hombre despiadado, aparece y comienza a disparar por todo el pueblo, exigiendo ver a Jesse, quien es la principal defensora de los derechos de las personas del pueblo. Obviamente ha sido contratado por Shelley para causar terror y presionar a las personas a vender sus tierras. Por desgracia, el sheriff resulta ser un cobarde y no hace nada para detenerlo. Afortunadamente, Johnny no tiene miedo de darle su merecido al buscapleitos. Unos minutos después, Jesse aparece y la multitud le muestra su aprecio. Es una joven muy educada que daría su vida para defender al pueblo. Ella rápidamente puede ver que Johnny no es ningún pastor, pero sí es un hombre fuerte que puede proteger al pueblo de ser necesario. Además, Percy ha llegado para desenmascararlo en el momento justo. Sin embargo, está tan deshidratado que no puede decir más que tonterías, dándole la oportunidad a Johnny de tener una conversación privada con él, donde este lo amenaza si dice la verdad y lo obliga a ayudarlo con su sermón. Luego, le promete que después de lunes, él se irá y lo dejará continuar con la vida que Percy tenía planeada. El domingo ha llegado, y luego de fingir que ha tenido que exorcizar los demonios en el alma de Percy, Johnny convence a los feligreses de que el precio por salvar el alma de este pobre hombre ha sido su voz. Por lo que Percy, quien se hace llamar Dickens, dará el sermón ceremonial frente a todas las personas, ya que su alma ha sido salvada por el señor. Mientras tanto, Johnny está haciendo avances con Jesse, quien lo flechó desde el primer momento en que la vio. No obstante, es incapaz de mantener su fachada sobre que no puede hablar, así que poco después se presenta ante la comunidad para dar su discurso después de todo. Cuando llega el momento del sermón, Johnny recuerda las lecciones de su padre y de lo importante que es el perdón, así que usa eso como inspiración para su discurso, ganándose el corazón de sus feligreses y salvándose de esa tensa situación. Esa noche, Johnny encuentra una carta del viejo reverendo. En ella confiesa que Shelley lo había amenazado de muerte por el control de las tierras que pertenecen a la iglesia, por lo que decide abandonar su coartada por un momento y hacer lo que hace mejor, buscar justicia para los inocentes que no tienen la fuerza para defenderse como él. Pero al buscar sus armas, resulta que se las han robado y cuando sale de su habitación, escucha disparos y nos revelan que el sheriff ha sido asesinado con una de sus armas. En busca de ayuda, Johnny acude con Jessie, quien es la mujer más fuerte que conoce. Además, ella es la voz de ese pueblo y sabrá cómo enfrentarse al tal Shelley. Usando la carta que dejó el reverendo, Jessie descifra el mapa dibujado detrás y encuentran que en el terreno de la iglesia se oculta un yacimiento de petróleo, razón por la que el viejo reverendo fue asesinado. Aparte de esto, descubre que se le ha heredado esa tierra, así que ella es la dueña legal de los terrenos de la iglesia. Johnny le revela su identidad a Jessie y luego le pide ayuda para salvar al pueblo de ese tal Shelley, ya que ha llegado a encariñarse y ya la venganza no es algo que lo motive tanto como la justicia por defender a los débiles. Shelley, por otro lado, está cansado de esta disputa por el terreno de la iglesia y ha amenazado al alcalde. Si no le entrega el terreno en 24 horas, enviará a unos mercenarios a quemar el pueblo. Cuando el alcalde les informa de la amenaza de los feligreses, Jessie toma la decisión de pelear por su futuro, ya que este petróleo puede proveer al pueblo por años y mejoraría la vida de todos, pero el resto son cobardes que no están dispuestos a morir por una vida que jamás conocieron. Y para completar su desgracia, el único hombre capaz de enfrentarse a los hombres de Shelley es Johnny, pero este ha sido arrestado por el asesinato del sheriff y será colgado muy pronto. A ver si se le permite visitarlo para darle un último adiós antes de ser colgado. En ese momento, Johnny le confiesa que en ese pequeño pueblo encontró algo más que su deseo de venganza. Encontró un propósito, además se enamoró de Jessie y por primera vez realmente le asusta morir. Por otro lado, Shelley se las ha arreglado para secuestrar a Jessie y planea hacerla firmar los documentos donde le entrega la propiedad que le fue heredada. Al enterarse de esto, Bessie va con Johnny y le entrega una biblia donde ha ocultado algo muy especial, la llave de su celda, lo que le permite agarrar a los oficiales por sorpresa y encerrarlos para que no se interpongan en su misión de salvar al pueblo y rescatar a Jessie, la cual no se dé ante las amenazas de Shelley. Por esto, le dan dos opciones, o firma o los hombres que contrató quemarán el pueblo y asesinarán a las personas que se opongan a su voluntad. Usando una distracción para hacerles creer que hay un nuevo sheriff en la ciudad, Johnny se infiltra en la casa de Shelley y rescata a Jessie. Luego sorprende a los hombres por la espalda y se deshace de ellos para tener una charla con Shelley, quien no deja de ser un hombre despiadado y les revela que se ha gastado una gran cantidad de dinero en contratar a la banda de Brett Clayton, los cuales ya han llegado al pueblo y han comenzado su reino del terror. Por suerte, el protagonista llega a tiempo para defender al pueblo y a la gente que le han dado un nuevo propósito a su vida. A continuación, comienza un tiroteo donde todo el pueblo pelea por su seguridad y su futuro, al querer una vida libre del yugo de Shelley y su codicia interminable. Poco después, llega el momento de que Johnny finalmente se enfrente al hombre que asesinó a su padre, pero en lugar de sacar un arma, saca la biblia que ve si le entregó, como una señal de que perdona a Brett por sus pecados. No obstante, el hombre igualmente intenta dispararle. Por suerte, aunque Johnny sea un hombre nuevo, esto no significa que se dejará matar de esa forma, así que le dispara antes de que éste pueda sacar su arma por completo. Ahora el pueblo no solo se ha liberado de Shelley, sino que está a punto de mejorar debido al petróleo encontrado, por lo que el futuro jamás lució mejor para el protagonista. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.